El pase de Kenny para Cardoso, 9 minutos y el arquero Martínez que fue uno de los mejores jugadores del campo se quedó a mitad de camino. Se discutió sobre la legitimidad del gol, nosotros revisando, congelando, podemos decir con propiedad que al momento de jugarse la pelota estaba bien ubicado el argentino Universidad Católica. La U arreciaba en ataques, Universidad Católica respondía con lo suyo. Minuto 33, jugaba clave del partido, centro de Contreras y observen a las espaldas de todos, Cardoso anota con frentazo muy bien ubicado venciendo a Sergio Vargas. Era el minuto 33 y ante los 25 mil espectadores vencía Universidad Católica por la cuenta mínima. El partido estaba para cualquier cosa, iba a costar mucho hacer otro gol. Se va Luis Pérez por la izquierda, intenta centro, Reynoso y aparece por la derecha para anotar el segundo gol del cuadro estudiantil, Cardoso. Fue la tarde de los paraguayos, segunda conquista personal del atacante Cruzado. 2 a 1 el marcador, fue el mejor momento, 23 de la segunda etapa del equipo que dirige Vicente de Cantor. Minuto 42 para Católica, Lepe Cardoso con ese tiro suave, minuto 45 y es el 6 a 0 con que terminó este triunfo de Católica sobre Guachipat. En San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica, segundo la tabla de posiciones, se enfrentó a Antofagasta que ocupaba el tercer lugar, dirigió a Eduardo Gamboa. José Cardoso, en el minuto 17, vence a Marco Cornés, ex defensor de Universidad Católica. Así finalizó la primera etapa. Para el cuadro colegial, un minuto más tarde, se inicia esta carga de Universidad Católica para que Cardoso nuevamente, tras el pase de Contrera, anote la tercera cifra para el equipo colegial. Y Universidad Católica. 11.602 espectadores, dirigió don Carlos Robles, en el minuto 16, frentazo de José Cardoso para vencer a Nelson Tapia. 16 minutos, el centro y el cabezazo gol. Romero por la derecha. Hace mucho tiempo que Católica no disponía de un delantero de área con capacidad goleadora y con el físico de este paraguayo. 1.0 al marcador. 18 minutos, atención a esta jugada. Centro. No, o sea, la repetición del gol anterior. A los 18 minutos hubo un gol anulado que ya vamos a revisar. Es muy difícil que se cobre con un lanzamiento de fuera del área. Pero en fin, se va arriba a Católica, minuto 38, Contreras para José Cardoso, y anota el segundo gol para Universidad Católica. Parece la fórmula Michel Zamorano. Muy parecida, ¿no? Ahí está. Qué bien le pega a Cardoso, Héctor. Muy bien, gran cabeceador. Y qué bien le pega al Contreras. Quienes estuvieron allá y escuchando las declaraciones, incluso a Manuel Pellegrini, señalan que fue brillante la participación de Universidad Católica. En cinco minutos. Almada, Cardoso, y anulada la conquista. Porque hubo mano. Ahí está la repetición de la jugada. Y le pega con la mano Cardoso. Se llevó, creemos, la respectiva tarjeta amarilla. Debió de Barcelona, ¿no? Por fin, Gigi. Minuto 25. Es el segundo período. Vencía ya Universidad Católica por tres goles a cero. Almada y Cardoso. Cuatro a cero el marcador. A todo el que esta Universidad Católica, de un partido que se subía en el papel tremendamente complicado. Venía muy bien, O'Higgins. Cumpliendo una actuación estupenda. Como local y como visite, acá se le derrumbó todo. Segundo tiempo. Centro Miguel Ponce, cabezazo de Almada. Católica tiene un buen cuarto de hora en la segundo período. Contreras, Almada, gran pase para José Cardoso. Y el paraguayo no perdona y pone en ventaja a Universidad Católica en el inicio del segundo tiempo. O siete minutos, no hay fuera de juego, bien habilitado por el excelente pase, lleno de efecto y de precisión de Almada, el paraguayo Cardoso. El paraguayo, el tiro libre del coque, que en esas circunstancias no perdona. Copriva. Manacero. Marragués. Sebastián. Ahí está el coque. Don Jorge Contreras. Y ahora lo escucha usted, Don Eugenio Contreras. Usted va a ver acercarse al costado de la cancha Daniel López, pero no va a ser porque vaya a pedir cambio. Solo que va a recambiar, va a cambiar el zapato izquierdo porque se le rajó. Almada, Cardoso. Almada, Cardoso, la dupla gol de la U3 para iluminar de goles la noche de la cuarta región. Católica 4, Serena 0. Católica conjuga las 3G en la portada. Ganar, gustar y golear. Almada, Cardoso, fórmula ofensiva en el equipo de Prieto. Por ausencia la jugada de Almada de Héctor Vega. Fútbol puro. Lo que hace Tupper por la derecha, el centro en ese bandejón que le queda para llegar y meter el centro. Observen a Almada. La deja pasar para que por el centro asegure Gerardo Saturnino Cardoso. Contreras, Cardoso, la marca es de Moya. Quedó en el camino, siempre Cardoso. Cardoso y el gol de Católica. José Saturnino Cardoso para cambiar el lago azul de Iparcaraí y poner esa pierna derecha aquí junto a la cuenca del Bío Bío para cambiar la tierra guaraní por la tierra penquista. Y estrechar en un abrazo fraterno los puños cruzados que sin paraguas festejan el gol de Cardoso en el minuto 28 del periodo inicial. Cardoso, 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 no lo olvide. Pierna derecha, Chandía en el suelo. Impotente queda el portero porque la Católica le está ganando Gachipato por 1 a 0 sobre los 28 minutos del periodo inicial. Nombre y apellido, José Cardoso. Sua Cristian Sánchez, quien va dialogar seguramente con algunos de los protagonistas del espectáculo. José Cardoso, claro que sí. El autor del único gol ya conversa con Sánchez. Sebastián, acá vamos José Cardoso. ¿Le parece merecido el triunfo transitorio? Sí, yo creo que sí porque Católica está haciendo lo que tiene que hacer dentro de la cancha y creo que este triunfo hasta ahora es justo porque estamos tratando de hacerlo mejor para que podamos llevar estos dos puntos que va a ser muy difícil. Muchas gracias. El gol de Bordel Cruzado, José Cardoso. Y cuando todos ya pensaban en el resultado del empate como definitivo en el minuto 46, José Cardoso capitaliza una pelota ahí dentro del área chica y con pierna derecha establece el 3 a 2 para Católica. Minuto 46. Pero cuando faltaban 5 minutos, Pérez para Cardoso y la fortuna también estaba de parte de Universidad Católica. La pelota rebota en Cardiman y en el primer poste José Cardoso en el 6 a 3 del triunfo de Católica y la clasificación para la liguilla final por el subcampeonato. Bueno, creo que vamos a ir solo a jugar el partido allá y regresamos enseguida. Creo que eso nos va a ayudar un poco más porque la vez pasada en Calama yo sentí mucho que después del partido quedamos un poco más y creo que eso nos va a ayudar bastante ir a jugar y regresar enseguida en Arica y ahí trabajar nuevamente. El equipo chileno, la liguadora con Reynoso, se busca el ingreso de Rodrigo Barrera, bien habilitado, Barrera, atención, puede ser, Barrera, el enganche, qué bueno, Barrera, el centro, Cardoso, gol, gol de Católica. José Cardoso, excepcional maniobra de Rodrigo Barrera, lo mejor de Católica en este paso por Bolivia. Extraordinario lo que hace Rodrigo, primero el pique, hay que tener fuerza, después como cucharea la pelota se la pone un gol extraordinario por la jugada previa de Rodrigo Barrera, realmente un golazo para poner tranquilidad. Ahí va el pique, cómo se lleva la defensa, el enganche, pasa de largo ese defensor, la frialdad, levanta la cabeza y le pica la pelota al arquero Lugueña para que Cardoso anote... En los cinco minutos del primer tiempo, José Saturnino Cardoso anotó para Universidad Católica. No va a participar en la Copa Chile esta temporada, Reynoso, porque así lo determinó la dirección técnica. Te sobra un extranjero, digamos, ¿no? Exactamente. Tuvo que optar y optó por Reynoso. En los 29 minutos, otra carga para Universidad Católica. Cerca estuvo de anotar el equipo universitario, Almada, tras el pase de Cardoso que recibió a su vez de Lunari. 41 minutos. Gómez y qué frentazo de Cardoso para dejar la cuenta de esos dos. Muy bueno, ¿eh? Un cabezazo de alguien que sabe, que desvía, que lo toca con mucha suavidad. El palo lejano, un afiche de lo que es un auténtico cabeceador. Dos a cero el marcador, Sergio Basti, que venía, se le dio descanso de jugar por la selección argentina frente a Brasil en Buenos Aires. Insiste Universidad Católica y otra vez Cardoso anota para el equipo colegial. Corrían 17 minutos del segundo periodo, no alcanzó a llegar Almada, perdió a la pelota el meta Luis Gutiérrez. Y anota la quinta cifra para Universidad Católica. El trabajo que estamos realizando es bastante bueno. Físicamente no estamos bastante bien, pero creo que a transcurrir el tiempo vamos a estar bastante bien. Y ojalá que podamos tener un buen primer partido con Correlor.